Soy un hombre de pocas palabras Muchos piensan que soy malo Porque tengo cara de bravo Si supieran que mi corazón Va pa' los que me quieren Aquí los llevo presentes Así que no se me alteren Juan Juan Man, ese es mi nombre Lo que quiera aquí me tiene Échale bonito primo Tene con sentimiento cabrón Vengo de este morro Trabajando en las siembras En el campo mi casa no fue de rico Era adiado de mi sitio También muchos me juzgaron Por las puras apariencias Pero me fortalecieron todas esas experiencias Aunque no tuve millones Hoy marqué la diferencia Salud compa Aquí andamos al millón viejo Órale pues Dicen que soy narco y mafioso Aunque siempre he ayudado a todo el que lo necesita Andamos por Massachusetts Y somos número uno Ahí tengo mis negocios Vamos por más no lo dudo Sigan hablando envidiosos Las ganancias yo las sumo Agarre aire pariente Y demuestre como suena la banda viejo Soy pura ley En los carros o a caballo Andamos bien escoltados Bien alertas al reparo Aquí está el ecuatoriano Hoy tenemos ropa cara Con la Gucci luego Tom Y también con la Valenciana Soy pura ley El que quiere que me pruebe Aquí estamos firmes plebes A mis clientes lo que quieren Un montón quiere mi puesto Pero no hay presupuesto Siempre ponen mil pretextos Pa' que se metiera esto Juan Juan Man está en el puesto Y puro Juan Juan Man a la verga cabrones Aquí estamos en Massachusetts primo Para servirles a todos ustedes viejo 5 dólares en mi bolsillo No tenía para el viaje Tampoco para el equipaje Pero así pasé por todo Centroamérica la usa Aunque el barco con las olas Parecían muy confusas No me olvido de mi amigo Aquí andamos en la lucha Oye saludos para todos los rufueros De la USA, South, Centro y Norteamérica cabrones A reparirte Llegando a los Estados Unidos Trabajé en los restaurantes Hasta andaba mal vestido Pero ahora soy el jefe Y tengo muchos empleados Los invito a algunas copas Andamos bien enfiestados Me la pelan envidiosos Aquí sigo facturando Saludos para todos mis compas Con el apellido Juan Man Loa, Takuri, Troya Cántale compadre Soy pura ley En los carros o a caballo Andamos bien escoltados Bien alertas al reparo Aquí está el ecuatoriano Hoy tenemos ropa cara Con la Gucci, luego el botón Y también con la valenciana Soy pura ley El que quiere que me apruebe Aquí estamos firmes plebes A mis clientes lo que quieren Un botón quiere mi puesto Pero no hay presupuesto Siempre ponen mis pretextos Pa' que se metiera esto Juan Juan Man Y soy yo el puesto Y rifando pura NP viejo Eddie Foster baby